El Santa Fe Atlético de Rafaela recibirá a Independiente. La crema se ha convertido en la revelación del campeonato y un triunfo podría depositarlo hasta que juegue Boca como el único líder del campeonato. Por eso, Carlos Trujet repetirá los mismos once que le ganaron a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Para su segundo partido como entrenador del rojo, Ramón Díaz cambia a medio equipo. Se vienen cuatro juegos en dos semanas y por eso el riojano le dio descanso a Tuzio y a Maxi Velázquez, además de excluir del equipo a Vélez, Del Monte y Marco Pérez para probar a Mateu, Argachá, Godoy, Núñez y Brian Nieva. Por ahí que tengamos un poquito más de potencia ofensiva y que podamos llegar a concretarlo. Pero sí tenemos con Godoy, Peixirano y el maleo tenemos un manejo de la pelota muy bueno, con mucha dinámica, así que bueno, vamos a intentar eso.